¿Qué por qué soy emelexista? Tal vez porque en este equipo, este escudo y este color, conocí jugadores que dejaron todo en la cancha, que nunca se rindieron. Hombres que no jugaban con las piernas, sino con el corazón. El pibe Bolaños, Carlos Alberto Rajo, Mandaini, el Kuki. Y qué decir deshinchado. Esa barra que siempre acompañó al equipo donde fuera. Que nunca ha dejado de gritar ni un segundo, ni siquiera cuando las cosas no van bien. Sí, soy millonario. Uno más de los millones de ecuatorianos que gritamos con cada gol del bombillo. Con cada copa, cada triunfo y cada derrota. Por suerte, los emelecistas tenemos un lugar para estar juntos. Y encontrarnos todas las grandes. Todo no te voy a querer, todo no te voy a querer. Sé para ti la vida, por eso yo nunca te dejaré. Muy buenas tardes, afición azul. Así que en este momento visiten www.emelexista.com Y denle seguir a todas nuestras redes sociales. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Pinterest, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter. Donde usted quiera. Porque siempre tenemos que estar unidos los azules. Empezamos con la información. Tenemos pues la presentación del bombillo park. Gracias a nuestro amigo Eric Friend, nuestro buen amigo, nuestro buen friend, que nos grabó este video para todos ustedes. Así que veanlo a continuación. Hemos aprovechado el espacio que luego vamos a pasar a conocer, que está junto a la boutique de la tienda Adidas. Es un espacio que está en lo que antiguamente era el espacio de los camerinos de visitantes. O sea, también tiene raíz de su historia. Entonces, una vez que ingresamos este espacio, tratamos de aprovechar al máximo posible cada uno de los ángulos que nos brindaba este sector para que sean un lugar entretenido, anecdótico, donde los chicos puedan divertirse y jugar. Ahora que los compañeros se van a dar cuenta de que al inicio tenemos un área de recepción, lo pudieron ver en el video, donde hay juegos de video, de entretenimiento para los más pequeños. Hay un área donde tenemos una pequeña tienda de souvenirs. Son souvenirs exclusivos, con imágenes de Bonpillo Park, dirigido obviamente también para los chicos y para los padres, los chicos, que quieran llevarse un recuerdo de la que les estaban en el parque. Luego vamos a pasar a un área interactiva, donde tenemos un playground que aprovechó perfectamente bien la altura de los graderíos, de ese lado del estadio, con una implementación que se hizo a la medida de ese espacio, que es muy interesante para que los chicos puedan tener actividad física y divertirse. Y en el área final vamos a tener un área un poquito más lúdica, donde tenemos mesas de juegos y también tenemos un área para juegos de video de realidad virtual. Otro servicio que es bastante importante que resaltemos es que vamos a poder ofrecer fotos interactivas. Sabemos que a veces no es posible contar con la presencia de los jugadores todos los días o en el momento en que los chicos no dicen en el parque, pero ellos dicen que pueden llevar una foto con cada uno de los jugadores. Esto lo vamos a hacer con un área inclusiva para videos y fotos croma, en donde ellos pueden tomarse la foto y elegir con qué personajes desean que se imprime en su movimiento. Adicionalmente, como les decía, también tenemos un servicio hacia el final del parque, un área que está destinada para juegos de video y de realidad virtual, que eventualmente se va a convertir también en la sede de otro proyecto interesante que tiene el club que más adelante viene desarrollando con la posibilidad de que los chicos puedan jugar eSports, puedan desarrollarse torneos en esta modalidad de juego que cada vez está siendo más popular en el mundo dentro de este espacio destinado para ellos. Qué genial Bombillo Park, la verdad que ha superado nuestras expectativas, no solamente es un lugar donde los niños van a poder distraerse con los juegos que inicialmente habíamos conocido de un principio, sino que ofrece otras cosas. Tiene eSports, tiene para realidad virtual, los chicos que quieren jugar FIFA, que quieren jugar lo que sea, pues hay una parte de videojuegos, está conectado con la pizzería para que los padres y familias si quieren comer algo mientras nos están cuidando, pues esté todo integrado. Aparte, muy interesante, lo de la sección de la fotografía croma, o sea, te ponen un fondo verde detrás del niño y ellos pueden elegir con qué jugador del club Sport MLK quieren una foto. Si de repente su favorito es Drey, si su favorito es Joao Rojas, si su favorito es Romario Caicedo, La Hormiga Paredes, Bagui, Pedrito, quien sea, el jugador preferido lo pueden seleccionar de un menú y en ese momento se genera una foto del recuerdo con un futbolista del club Sport MLK, con un futbolista o los futbolistas que quieran seleccionar. Así que excelente iniciativa. Aparte, que visitando las redes oficiales van ustedes a conocer el comunicado en el cual los niños que utilicen este fin de semana el servicio van a tener gratuita la inscripción para ser socios del club Sport MLK. Así que si usted de una vez quiere que su pequeñín tenga ya su carné de ciudadano de la República del MLK, pues de una vez llévelo a disfrutar del Bombillo Park para que tenga gratuita la inscripción como socio MLK. Claro que luego tendrá que pagar las mensualidades, pero la inscripción será gratuita para los primeros niños que vayan a disfrutar de Bombillo Park. Muchísimas gracias a nuestro gran amigo Eric Friend, quien hizo esta cobertura para compartirla con todos ustedes. Ha realizado una magnífica edición con cada uno de los temas que iba mencionando en la rueda de prensa, pues mostrándolo para todos ustedes. Un abrazo grande para él y gracias por esta valiosa colaboración. Vamos a revisar el entrenamiento y la posible alineación del cuadro melexista para el Clásico del Astillero, cortesía de nuestro amigo Javier Ruiz. Veamos. El conjunto millonario define esta mañana su once que va a estar enfrentando en el Clásico del Astillero el Barcelona Sporting Club este día domingo. De lo que se ha venido trabajando por parte de Ismael Rescalvo durante la semana ha sido con Esteban Andrés en el arco, la presencia del jugador Romario Caicedo, Aníbal Leguizamón, Leandro Vega y por el costado izquierdo la presencia de Brian Caraballi. El medio sector, Dixon Arroyo conjuntamente con Wilmer Godoy, quizás hay una variante, puede estar también el uruguayo Nicolás Queiroz, abierto por derecha Fernando El Chiqui Guerrero, por izquierda Brian Cabezas como enlace Joao Rojas y arriba en punta Daniel Angulo. Ese ha sido el once que ha estructurado Ismael Rescalvo durante la semana y de la cual podría ser el tentativo once para enfrentar al Barcelona Sporting Club este día domingo en el Estadio Monumental. Quique, por supuesto, usted lo va a seguir a través de Radio Sucre, la frecuencia deportiva. Muchísimas gracias para El Chino, excelente reportaje desde el entrenamiento del cuadro millonario para ver la gráfica de la alineación del club SportML que ustedes deben visitar en nuestra cuenta de Instagram arroba emlexistas, aquí está, gracias producción, en la parte inferior de la pantalla arroba emlexistas, ingrese en este momento y ahí usted va a ver la gráfica y por supuesto esperamos sus valiosos comentarios al respecto de la alineación para el clásico. Tenemos más declaraciones, escuchemos al portero y capitán del cuadro millonario, Esteban Andrés dijo lo siguiente, veamos. Yo estoy tranquilo igual, el equipo está tranquilo igual por lo que viene creciendo, tomamos el partido con la responsabilidad que amerita, es un clásico, todos queremos jugar, el grupo está muy bien, está trabajando como viene hace tiempo atrás, convencido de la idea y eso nos deja tranquilos, no va a modificar nada si sacamos los tres puntos, si empatamos, no va a modificar nada, lo que sí va a modificar es la idea que nosotros implementemos en el momento de empezar el partido, de ser protagonista como lo hicimos los clásicos con que hemos jugado allá, de ir a buscar el balón, de generar las situaciones, de tener la posesión del balón saliendo jugando y eso es lo que vamos a buscar, eso es lo primordial y después lógicamente en medida que va pasando la idea uno quiere ganar, es un clásico, siempre lo quiere ganar, pero bueno, la metodología para ganar el clásico es lo que trabajamos, es el orden que tengamos, las virtudes que creemos y las situaciones que tengamos poder convertirla y lógicamente tener los recaudos que amerita el rival. Última pregunta, Sergio Basantes. Buenos días, compañeros. Hace poco lo enfrentaron a Barcelona en la Copa Alberto Spencer. ¿Qué ha podido cambiar de este meleque en relación a los últimos meses en los cuales lo enfrentaron precisamente a Barcelona ahora para este nuevo clásico? Gracias. Sí, los clásicos a veces no te marcan el juego. Lo que te marca el juego es el rendimiento partido a partido. Lógicamente que para nosotros ha sido un crecimiento importante a medida que fue pasando el partido, el equipo, el grupo se fue encontrando con la idea clara, con seguir sosteniendo y creyendo que el juego que predominamos nos lleve a poder... Para un partido como el clásico del astillero es necesario el liderazgo de un jugador como Esteban André. Será clave la solvencia que él le brindará con sus atajadas como nos tiene acostumbrados y también que sepa mantener el enfoque de sus compañeros en un partido en donde la presión también juega porque se trata de las dos hinchadas, las dos aficiones más grandes de nuestro balompié. Es el partido más importante de nuestro torneo y pues la ansiedad también puede jugar en contra y ahí viene la parte importante, el papel que juega Esteban André, sobre todo direccionando la mentalidad y el enfoque de sus compañeros. Así que para mí uno de los jugadores llamados a mantener precisamente esa actitud y esa estrategia hasta el último minuto, hasta que el árbitro pite los 90, será un rol primordial el que juegue nuestro portero Esteban André. Tenemos declaraciones del entrenador del cuadro millonario, Ismael Rescalvo, dijo lo siguiente. Veamos. Atentos a esas transiciones, ser controladores de las transiciones, porque yo creo que va a ser importante eso, ¿no? El equipo que maneje bien ese control de transiciones, tanto ofensivas como defensivamente, va a tener una ventaja sobre el rival porque somos dos equipos que en esos balances vamos a buscar el desequilibrio. Sabemos que es un equipo que monta muchos jueves en campo contrario, que acumula muchos jueves en campo contrario, que tiene jugadores que llegan bien de segunda línea y por momentos es un equipo que defiende muy alto, entonces intentaremos ser, como digo, defensivamente fuertes, tanto en campo contrario en las preguntas pérdidas como en campo propio, ser un equipo muy sólido, muy denso y muy junto, y a partir de ahí aprovechar los espacios que podamos tener. Última pregunta, Jos Quimbera, Radio Diglu. Profesor, buen día. Hablando un poco de la plantilla, ¿no? Hoy la tiene completa, los jugadores están al 100% recuperados. ¿Eso hace que de pronto esa estructura de juego o ese once que venía planteando en las últimas fechas esté mucho más definido y sean simplemente los detalles un poco sobre el rival, lo que se trabaja en la semana, lo considera así? El hecho de tener toda la plantilla nos abre una posibilidad amplia para poder elegir, sobre todo en estas dos próximas semanas que vamos a tener partido cada tres días y es importante tener a todos disponibles para poder en cualquier momento utilizar uno o otro jugador. Es cierto que el equipo venía estas últimas semanas consolidándose, jugando un gran número de jugadores en los diversos partidos que nos ayudan a que el equipo cada vez esté más comprometrado, esté más conjuntado, se conozca mejor y eso es importante. Pero, como digo, la aportación de todos va a ser fundamental porque tenemos estas dos próximas semanas mucha competencia cada tres días y esa exigencia nos va a hacer que tengamos que utilizar a más gente de la plantilla y lo que yo sí que creo es que el que se haga jugar el que se haga jugar lo va a hacer bien porque están preparándose muy bien, están todos con muchas ganas de jugar y, como digo, lamentablemente solo pueden venir 18 convocados pero lo que ellos manifiestan en cada entrenamiento es que están preparados para en un momento dado poderse elegir. Ha jugado a veces con tres volantes, a veces con dos en punta. De cara a lo que va a ser este clásico del astillero, ¿cómo sostener? Porque sabemos que Barcelona también en la parte ofensiva tiene muy buenos elementos y quizás eso puede también perjudicar al conjunto lunario. El equipo ha venido, sobre todo en la parte de la organización defensiva, hemos venido teniendo un buen funcionamiento, un buen equilibrio. No solo a puntualizar nuestra parte ofensiva que ha sido destacada, sino también que cuando hemos perdido el balón, el equipo ya sea en la presión y campo contrario como en las situaciones de repliegue, hemos venido consiguiendo esa consistencia, ese equilibrio, de que a pesar de ser un equipo ofensivo, hemos generado un equilibrio defensivo importante que ha permitido que el rival nos genere pocas ocasiones de gol. Al final vamos a intentar darle ese equilibrio al equipo y el domingo sabemos que el rival tiene en la parte ofensiva un equipo fuerte con individualidades importantes, con jugadores que llevan mucho tiempo jugando juntos, que se conocen muy bien y tienen muy bien controladas esas sociedades en algunas zonas del campo. Y hemos trabajado eso, el intentar ser un equipo fuerte en campo propio, un equipo fuerte en campo contrario sin balón y tener un buen equilibrio para que el rival, cuando sobre todo tenga la pelota, minimizar sus virtudes y saber dónde tenemos que presionar, a qué jugadores tenemos que intentar provocar que reciban en zonas menos peligrosas y a partir de ahí creo que el compromiso del equipo debe ser altísimo para que la parte defensiva esté muy bien. Cuarta pregunta, Gabriel Solor. Hola, míster, buen día. ¿Cómo lastimar y hacer daño a Barcelona? Y en este partido, ¿qué es el más importante? El mayor de los éxitos para el entrenador, Ismael Rescalvo, que tendrá una nueva chance de enfrentarse en un clásico del astillero ante el acérrimo rival del equipo que dirige. En la ocasión anterior, pues, no tuvo fortuna. Recordemos, Barcelona ganó 0 por 1 en la ocasión anterior que se enfrentaron. Ahora, pues, lo bonito del fútbol, da siempre una revancha a la vuelta de la esquina. Emelec ahora se encuentra en un alza futbolística y tendrá que demostrar que con esta victoria puede lograr meterse en los play-offs. Es lo que necesita Emelec. Saben que el clásico es clásico. Cualquier cosa puede ocurrir. Los dos siempre serán favoritos. Pero, pues, el equipo que haga mejor las cosas se llevará la victoria. En este caso, Emelec, de lograr la victoria. Y esperando también los resultados de los otros dos equipos que están peleando el cupo, puede este mismo fin de semana dar su clasificación para los play-offs, que es la meta que tiene el equipo. Vamos a escuchar declaraciones del presidente del clubes por Emelec, Nassib Neme Antón. Le dijo lo siguiente a los medios. Veamos. Es un rival muy respetable de Barcelona y esta pasa por un muy buen momento. Emelec también tiene lo suyo y estimamos hacer un gran partido. ¿Estos son los tres puntos, presidente, que van a dar la tranquilidad del equipo? Todos son los tres puntos. Este es un partido importantísimo, pero todos los partidos valen tres puntos. De cara a la par del torneo, el equipo ha entrenado de forma correcta, se ve evidenciado en el trabajo que realiza Ismael Rescalvo, preparándose ahora justamente para mejorar esos números contra el Barcelona. Bueno, es un partido que, por las circunstancias en que lo vamos a enfrentar, por el momento en que se va a enfrentar, representa para nosotros de mucha importancia, pues puede definir nuestro destino de cara a los play-offs. Presidente, sea la jornada que termine por brindarnos la posibilidad de clasificar a los play-offs. De todas formas, al frente hay un rival muy complicado que viene bien y seguramente Melec va a ser el máximo de sus esfuerzos para lograr los tres puntos, que es lo que vamos a ir a buscar. Presidente, el señor José Francisco Ceballos ha manifestado en reiteradas ocasiones de volver a exponer a tener hinchada visitante en Clásico del Astillero. Manifestaba que si usted da la apertura para que venga el capo, él no tendría problemas de que el encheme le vaya al Estadio Monumental. No he escuchado nada al respecto. Seguramente ellos tienen información de inteligencia relevante que les sugiere que esta posibilidad es factible. Nosotros desconocemos nada ni tenemos en nuestro poder informes de seguridad que ameriten que esta opción se está ventilando entre las autoridades competentes. Nosotros no conocemos nada y estamos solamente enfocados en el partido, más que en la periferia. ¿Alguna vez en Melec puso en comité ejecutivo, presidente, la posibilidad? Sí, sí, mientras caminamos. Muchísimas gracias a Javier Ruiz por compartir este contenido con nosotros. Excelentes declaraciones del presidente. Como siempre, poniendo toda la confianza en su plantilla de jugadores, dando el mérito al rival que lo destaca como un equipo complicado, pero sabe que Melec tiene lo suyo. Así que mucho cuidadito y a no confiarse porque Melec puede dar la gran sorpresa y para eso ha venido trabajando y se respira un gran ambiente dentro del cuadro millonario. Sabemos que, muy aparte de que el club dueño de casa pues está también atravesando un momento de ansiedad por el tema eleccionario, sabemos que precisamente este sábado se van a llevar a cabo las elecciones del club amarillo y ya el domingo estarían jugando con un nuevo presidente electo, ya sea que le reelijan al presidente Ceballos o la lista contraria. Así que vamos a ver qué ocurre. Eso también en los clásicos del astillero. Como anécdota nos traen que la última vez que ocurrió eso en un periodo de elecciones cuando un día antes de un clásico del astillero se eligió un presidente, al día siguiente Mele ganó el clásico 1 a 0 con gol de Jorge el patrón Guagua. Bueno, vamos a leer algunos de los comentarios de la gente que está viendo el programa. Carlito Molina dice Buenas tardes Melexistas de corazón este domingo hay que ganar como sea. Ricardo Castro vamos el domingo hay que ganar millonario vamos hay que ganar Dante López repita la posible alineación lo invitamos a que entre aquí a Melexistas en Instagram ahí la va a poder ver querido amigo. Mauricio David Aponte vamos a Melec el domingo hay que ganar para estar en los playoffs. Víctor Alexander Andrade gracias por la información. Joao Nieto ya está el 9 de Melec bueno esperemos que en las próximas horas se concrete sería muy bueno Pablo García Rivero vamos azules bueno gracias a toda la gente que está conectada vamos con los datos del clásico del astillero cómo están los delanteros de cada uno de los clubes más importantes de nuestro torneo cómo está en este caso tenemos a las figuras en el medio campo estamos hablando del Quito Díaz y el Chiqui Guerrero minutos jugados para el amarillo 933 y para el azul 1334 14 partidos jugados para el Quito 18 para el Chiqui 64 participaciones con el balón durante los 90 minutos 37 para el Chiqui 2 goles para el Quito y 1 para el Chiqui 3 disparos para el Quito y 0,5 para el Chiqui Guerrero 29 disparos para Díaz 8 para Guerrero 52% disparos a puerta 50 para Guerrero 39 pases completados por partido 24 para Guerrero 4 asistencias y 2 para Guerrero 79% de precisión en pases y 79% también para el Chiqui Guerrero 59% generación de juego y 72% generación de juego para el Chiqui Guerrero 8 robos de balón y 15 robos de balón para Fernando Guerrero quien también apoya bastante en esta labor veamos otros datos más de el clásico del astillero tenemos algunos datos interesantes sigamos revisando cómo ha sido la estadística entre estos dos equipos que se han enfrentado pues en tantas ocasiones muy bien partidos jugados 224 partidos ganados para Barcelona 72 69 para Emelec y han habido 83 empates lo que más se ha dado entre estos dos equipos son los empates y hay una ventaja de tres partidos para el cuadro amarillo jugaron en Serie A por primera vez el 29 de diciembre de 1963 en el Hoy Estadio Alberto Spencer y fue victoria para Emelec 2x2 a 0 con goles de Tomás Manuel Flores y Enrique Raimondi Jr el balance global es parejo aunque hasta 1990 Barcelona tenía una ventaja de 7 partidos que se redujo a 0 en el 2010 los resultados entre 2011 y 2019 volvieron a dejar las cosas bastante cercanas solo 3 partidos a favor de los amarillos el primer partido de Serie A en el Estadio Monumental se jugó el 7 de septiembre de 1988 y fue un empate a 0 goles Emelec fue el local en aquella época los dos equipos a veces se prestaba en el Estadio Monumental desde 1988 al presente ambos rivales han disputado 72 partidos en el Estadio Monumental Isidro Romero con balance de 24 victorias del cuadro local 19 del cuadro eléctrico y 29 empates revisemos otro dato más que tenemos de este partido gracias en los últimos 10 juegos en el Estadio Isidro Romero septiembre del 2014 a 2018 Barcelona ha ganado en 6 ocasiones contra 2 de Emelec y 2 empates y en esos 10 partidos entre ambos equipos anotaron 22 goles 16 de Barcelona y 6 de Emelec solo del 2001 a la presente o sea del siglo XXI sumando ambas sedes sigue siendo parejo 83 partidos jugados 27 victorias para Barcelona 26 para Emelec y 30 empates en esta temporada Emelec tiene 13 partidos como visitante por Serie A con 4 victorias 2 empates y 7 derrotas Lupo Quiñones con 10 goles para Emelec y 3 para Barcelona es el máximo anotador del clásico del astillero lo sigue Manuel Luquillas con 11 goles anotados solo para Barcelona José Francisco Ceballos hoy presidente en funciones de Barcelona con 52 partidos es el jugador con más clásicos disputados entre 1983 y el presente en la Serie A Franklin Congo el árbitro dirigirá recién su primer clásico del astillero un dato interesante en este 2019 no ha podido ganar Emelec hasta ahora cuando le pita el árbitro Franklin Congo bueno no con esto quiero condicionar el arbitraje pero es un dato interesante vamos a ver pues si esa esa racha se rompe o no este domingo a las 5 de la tarde y que Emelec logre la victoria por primera vez cuando la pite el árbitro Congo de buen accionar que no por gusto lo han elegido para un clásico y vamos a ver y esperemos que tenga una gran dirección desde la cancha pues el árbitro y todo su cuerpo arbitral vamos a revisar un detalle interesante primera vez que le voy a dar datos y precios de entrada de otro partido ¿por qué? porque son intereses alineados para el club Sport Emelec Guayaquil City recibe este día sábado mañana a El Nacional este sábado 19 de octubre a las 3 y 15 en el estadio Chucho Benítez pues la entrada es gratuita se enfrentan Guayaquil City y Nacional recordemos que el Nacional fue sancionado con un punto por no haber presentado los roles de pago a tiempo y con esto pues se complica la situación para los militares si mañana pierde Nacional si gana Guayaquil City estamos en la liguilla señores automáticamente y ya que no vamos a tener ingreso al clásico del astillero pues es una bonita oportunidad para disfrutar de fútbol un partido interesante en el Chucho Benítez la entrada va a ser gratis así que vaya con la vaya con la familia póngase su camiseta de Melec lleve bandera de Guayaquil si quiere y disfrute del partido Nacional contra Guayaquil City que hay que apoyar que gane Guayaquil City porque se alinean los intereses con los de Melec si Nacional pierde ya estamos en la liguilla señores ya muy aparte de lo que pase o no el domingo así que los invitamos cordialmente al Chucho Benítez a que disfruten de ese partido bueno señores muchísimas gracias por su fiel sintonía les agradecemos y los invitamos cordialmente primero que nada mi nombre es Humberto Ramírez le invito a que sigan mis cuentas arroba Humberto Rames en todas las redes sociales así es como me van a encontrar y no se olvide de visitar nuestra página www.melexista.com también en Google puede escribir Melec Web y va a llegar inmediatamente a nuestra página donde tenemos unos editoriales buenísimos el día de hoy hemos publicado un editorial redactado por nuestro amigo John Guaranda del cual esperamos conocer sus valiosos comentarios les agradecemos y esperemos el día lunes estar aquí celebrando la clasificación porque no una victoria en un clásico del astillero así que un abrazo grande y nos vemos el lunes chao chao que por qué soy emelexista tal vez porque en este equipo este escudo y este color conocí jugadores que dejaron todo en la cancha que nunca se rindieron hombres que no jugaban con las piernas sino con el corazón el pibe Bolaños Carlos Alberto Rajo Mandaini el Kuki y qué decir desinchada esa barra que siempre acompañó al equipo por donde fuera que nunca ha dejado de gritar ni un segundo ni siquiera cuando las cosas no van bien sí soy millonario uno más de los millones de ecuatorianos que gritamos con cada gol del bombillo con cada copa cada triunfo y cada derrota por suerte los emelexistas tenemos un lugar para estar juntos y encontrarnos todas las grandes como los triunfos los emelexistas